Yo ya no quiero tu candor Yo ya no siento el olor de tus violetas De tus violetas Quédate lejos, por favor Que aquí en el sur fue de dolor Volverse en fiesta, revolución, como un diabolero La lucecita de tu amor Y tu carmín, y tu primor Y tu manera de mentir Y tus amantes y tu carmín Y tu bailecito encantador No dar buen bus de vos, tus besos de ron Hay quienes dicen que veo jugar el juego Música La lucecita de tu amor Y tu carmín, y tu primor Y tu manera de mentir, y tus amantes y tu carmín Tu bailecito encantador Y tu primer buen bus de vos, tus besos de ron Hay quienes dicen que veo jugar el juego Melodía Melodía Melodía